Y otros que yo no sé si van a tener ultimátum o no, pero se fueron a una cita. ¿Pero quieren saber cómo ha sido esta historia, todo lo que ha pasado entre Oski y Alexia? ¿Cuántas veces han venido? Ha venido Alexia por ti, Oski. Tenemos tu historial. Vamos a verlo. O sea, ¿ya no quieres ser bella? Quiero una cita con Oscar. Bueno, si él quiere, obvio. Sí. ¿Sí? Sí. Es neta, Oscar. Sí, perdóname, de verdad es que estoy muy confundida y le estoy a otro lado. O sea, si todavía la querías, pues ni siquiera hubieras aceptado la cita. Entonces sí, me gustaría como tener una cita como para platicar. No sé de qué estás hablando, la verdad. Por eso te dije, porque me enteré de esta. Mira, la verdad yo creo que estás ya delirando. Deberías ir con una especialista. Oscar, ¿tenemos pareja con Alexia, sí o no? Tú a mí me caes muy bien y sinceramente me gustas mucho, pero, o sea, no puedo obligar a una persona que me quiera o así. Entonces yo no estoy dispuesta a eso. O sea, es una chica increíble, pero no hay como que eso entre tú y yo. No, sí está bien. Acepto y te agradezco mucho que seas así de sincero conmigo, de verdad. ¿Estás enamorada de Oscar? Sí. Dice la verdad. ¿Estás enamorado de Alexia? Sí. Y le quería regalar un collar que es como una pieza de rompecabezas. ¿Estás seguro que quieres estar con Alexia? Entonces tenemos una cita más. No te puedo atar a mí y cargarte a ti mis problemas. No puedo. Me gustaría, pues, ser tu amigo. Sí, es lo que te había dicho, entonces está bien. Pues es evidente que no puedo rechazarle una cita a mi amiguita del bosque, definitivamente. En cinco ocasiones han estado aquí en el portal. Veíamos su historia desde febrero, más o menos, y ya estamos en octubre, casi terminando este mes. Tómense de las manos. Véanse a los ojos. ¿Tenemos un sí o un no definitivo? Este, tú sabes que yo te quiero muchísimo, pero siempre pasa lo mismo de que viene y nos la pasamos muy bien, todo es amor, todo es felicidad, y de repente ya no te vuelvo a ver en un mes, dos, y ya. Pero es lo mismo, o sea, cuando no nos vemos mucho tiempo es porque nos peleamos, y es por lo mismo que no me beso un día, y el día que no me beso estás con todas, y a mí me dicen, es que está con esto, es que está con esto, es que se besó con esta, y tampoco es justo. ¿Pero entiendes que quieres, o sea, que todo el tiempo me esté esperando a ti? Pues no, no se trata de eso, pero tampoco que seas así. O sea, si tú me quieres, también debes de demostrármelo. Siempre doy yo todo y tú nunca hagas nada. Y tal cual, cada mes, como lo veíamos en su historia. ¿Quieres platicar con el sexólogo? ¿Sí te gustaría a ti, Alexia? No sé. No sabes. Cristian. No, ya, ¿qué van a hablar con el sexólogo, Carmen? Con todo el respeto que me merece, bueno, tanto amorosos como ustedes, yo creo que ya es una falta de respeto. Eres la única persona que no se ha ido ni siquiera de pareja, Oscar. Tienes más de 80 portales, y sobre todo aquí hay una situación muy grave, y ya te lo hablo en serio, porque la verdad yo ya no sé cómo vayas a entender. Ok, a ver, ¿tú qué quieres ser más grave? A ver, a ver, Oscar, ya, espérame, escúchame, por favor. ¿A ver, tú quién eres para decirme a mí, para juzgarme, a ver, para empezar? Te pido, por favor, que me escuches. Lo más grave que ha podido pasar aquí fue lo que pasó contigo. Te casaste y le fuiste enviado a tu esposa. Puedes tener hasta consecuencias jurídicas. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Te estás jugando con ella. Se tienen un datoado juntos, o sea. Pero eso fue de amigos, o sea, eso sí, literalmente. No, 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 no. Eso fue de amiguitos del bosque. Literalmente eso. En esos momentos cuando salíamos sí fue así y fue porque yo le dije, tú no te prestes con dignidad, Alexia, por favor. Te pareces ya a la bebesita, cómprense una capita de la dignidad. Bebesita, ¿qué quieres decir? Yo quiero decir que, o sea, aquí el problema no es de quién quiere más o no, como Brian y yo. No, o sea, ustedes dos se quieren y se quieren los dos por igual. O sea, nada más es cosa que ustedes luchen y se pongan de acuerdo, porque la verdad es horrible. O sea, no es por dignidad, no es por dignidad, es porque yo sí quiero y a mí no me da miedo querer a la gente. O sea, Juan Carlos Acosta. Hay que tener dignidad y la dignidad yo creo que tanto Alexia como tú la han perdido ante un par de patanes y sobre todo Oscar. Cristian, espérame. Juan Carlos Acosta, nuestro sexólogo. Realmente, abogado, no estoy de acuerdo contigo. Algo cierto es que la dignidad la pueden afectar las personas, pero nunca la perdemos porque somos seres humanos y lo tenemos. Estoy harto de que en este programa se denigre a la mujer y se le culpe de que es la responsable de las malas citas o las malas decisiones. Creo que en este momento hay mujeres que se pueden enamorar, mujeres que creen en el amor y obviamente si no encuentran a la persona adecuada, Alexia, la veo en una tónica totalmente distinta a Oscar. Alexia, desde un principio la veo enamorada, la veo buscando el amor con él. Oscar tiene como otras prioridades, tiene otros intereses. Por favor, Oscar, sé sincero con ella, di la verdad y obviamente algo cierto es que esta situación no se repite únicamente aquí. Es la historia de todos los días, lo que yo veo todos los días en consulta. Si hubiera hombres que se agarraran los pantalones y dijeran, quiero amar de verdad, esto no estaría pasando. Así es, Juan Carlos Acosta. No, pero no es que yo esté jugando con ella, yo se la quiero muchísimo. Mi único problema es que no la veo, es como sufrir, querer estar con alguien y no poder y es así como frustrante. Pero eso también depende de ti, cuando nos vemos, la mayoría de las veces yo vengo, tú nunca has ido, nunca vas. ¿Quieren platicar con Juan Carlos Acosta, con nuestro médico sexólogo? ¿Sí? Platiquen un rato y al final tendremos una resolución. Donde los dos estén en la misma frecuencia y me tengan una respuesta definitiva. Así es, pues bueno, me los llevo con Juan Carlos para que puedan platicar muchachos y al final del programa sabremos qué sucede con ellos. Así es, ahí te los encargo, Juan Carlos Acosta. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!